El arte aficionado es sin duda la base para el futuro crecimiento del artista. Son las casas de cultura, punto de partida de este largo y difícil camino hacia la profesionalidad. Hasta una de sus instituciones, la principal de nuestra ciudad, llega a nuestro equipo de exteriores para constatar el espíritu formador que aquí se respira. A ver, los polígrafos, no voy a hacer los micrófono, porque aquí se supone que se devuelven. El coro Sueño Nuevo surge hace 16 años en la comunidad de Polo Grifo, en la escuela primaria Armando Mestre. Es una agrupación coral que principalmente socializa la obra de autores cienfogueros. O sea que nosotros nos encargamos de revitalizar la obra de algunos autores, como Belkidia, como es el caso también de Lisset Saura, de la canción que hicimos también. Y bueno, estamos aquí hace ya alrededor de 11 años en la Casa de la Cultura. Los ensayos los realizamos dos veces a la semana, miércoles y viernes, si tenemos algún evento o algo más importante, entonces hacemos unos cuantos ensayos más, por supuesto. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí, me hace daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Estoy por acá teniendo un proyecto, el cual decidí llamarlo Proyecto de Evolución. Estoy trabajando mayormente con los jóvenes y adultos. Decidimos empezar este proyecto y va con buenos resultados. Tengo dentro de ellos una agrupación de adolescentes que tocan música actual. También tengo un dúo de instrumentistas, un dúo instrumental. Y varios solistas, tengo alrededor de 7 u 8 solistas. Tenemos más o menos un total de 22 personas en el proyecto. Y hasta el momento estamos teniendo buenos resultados. Es que no puede parar de amar, por este dulce pecado. Que me llevo al infierno y a la dicha, y a amarnos más, besar los labios sin parar.